Yo no sé la razón, si por qué me hace fuerte el corazón Yo no sé la razón, mira cómo arde la llama del amor Nunca he sentido algo tan abrumador Estoy cantando y no puedo parar, estoy bailando y no puedo parar No hay vuelta atrás, no hay nada más, cuando te empiezas a enamorar ¡El coral! Cuenta sus secretos al amar, también yo ¡Hey! Este amor, ¡Hey! Debo confesarlo y lo haré Porque siempre seguiré cantando Siente la emoción Que desborda mi corazón